la hermana república de venezuela se toma el set de bravicio con actores que dejan huella en nuestro país que fortuna que fortuna que estén visitándonos y que hoy le den una luz especial a este programa que llega un caballero bien especial que ustedes seguramente tienen en su retina de nuevo en colombia 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 estaba ligado a tu vida desde mucho tiempo pero de miles de maneras no solamente de trabajo hay un cuento buenísimo por ejemplo el nombre de mi hijo apareció acá que habíamos planeado después de una otra novela que estaba haciendo venezuela agarrar unas vacaciones largas ya estábamos en pensando en buscar entonces claudia me dice vamos a lanzarnos unas vacaciones largas de rumba retirarme de todo lo que no voy a poder hacer yo tengo que ir chévere por suerte en la vida quedó embarazada casi que tres semanas antes del viaje mi despedida creo que se acaba de ir y estando acá tenía dos meses tres meses muy poco tiempo no se notaba nos montamos un taxi muchacho joven y andaba un poco apurado entonces momento cada vez me ve y le digo flaco por favor un poco la velocidad que aunque no parezca la señora está embarazada así felicidad hermano yo también estoy embarazada de mi segundo hijo así sí ya tengo una hija que se llama frida y ahora viene el varón y la por el salvador por dalí y yo hice así y voltear a claudia dije me gusta a mí también no me digas estaba en el top 3 siempre y terminó estamos decidiendo por ese nombre maravilloso qué linda historia hemos estado enganchados desde desde las entrañas desde muy adentro la canción que tocamos en mi boda fue de fonseca porque cuando arrancamos la nación de una manera yo estaba acá y estaba allá entonces lo que le mandaba mensaje o músico algo tenía que ver con lo que estaba yo viviendo aquí dijo canción y yo quiero dedicarle una canción y yo esperé este momento si yo voy a dedicar una canción qué pasa pero en la envidia cual este muchacho lo conozco de atrás como así como un himno el himno el himno sé lo que viene y me voy a parar y va voy a ir que suena que suena magallanes será campeón magallanes será porque el campeón actual de los leones de caracas es una canción optimista ahora sí cuéntanos por favor bueno tenías muchos adeptos por nuestro país pero también hace mucho tiempo empezaste con rti a trabajar en producciones como decisiones si estuviste también en la tormenta y ya empezaba a hacer coquitos mucho con nuestro tema laboral que te gusta de trabajar aquí en colombia que es lo que te llamaba la atención para venirte por largas temporadas sonará cliché pero lo que más me gusta de este país es la gente para el día a día para vivir la geografía influye algo pero lo que más influye es la gente yo hice grandes amistades desde el momento de decisiones grandes amigos recibió apoyo y con bolívar ni te cuento hablar fue una gran familia yo siempre digo que ese es mi ejército independentista para lo que salga tanto producción dirección juan uribe y el elenco o sea hay grandes grandes amigos que se quedaron en mi corazón para siempre que me encantó verlos en este viaje ahora y reencontrarnos a mí lo que me gusta de este país básicamente eso es la gente sí lo que no me gusta votar es el clima bueno pero el calor de la gente hace uno que sí 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 al final termina siendo mañador un antes y un después en tu carrera del proyecto de bolívar y jerónimo porque era era un reto muy grande interpretar a este señor que además estaba muy ligado con colombia era venezolano pero entonces falleció acá tenía las dos los dos un momento político delicado la gente estaba sobre todo en venezuela alejada del personaje porque lo han usado mucho sí para la política estaba como cansada desde de escucharlo y cuando yo no arranco un proyecto siempre tiene esos nervios buscando el personaje dándole vueltas y yo sentí un nervio más grande de lo normal y un momento cuando me senté a pensar lo que hay en cuenta que más que nervios también sentí un compromiso enorme un compromiso enorme con ese personaje tan manipulado vapuleado golpeado utilizado y demás yo le agradecí y le agradezco por siempre a a juan uribe y a todo su equipo porque escribieron un bolívar hermoso de contar y me dieron esa herramienta para poderlo contar hay regalos de ese personaje para ser de verdad cosas una cosa que me estaba pensando en eso ahorita a los niños les gustó mucho cosa que me sorprendió niños entre 8 y 10 años que me mandan vídeos haciendo el discurso en el páramo o que se disfrazan de bolívar en halloween cosas hermosas y esto ya me llegó una nota muy divertida de una mamá que me dice mi hijo de 10 años es admirador de bolívar gracias a ti y en estos días en el colegio le mandan a hacer un trabajo de bolívar y él me dice mamá yo sé mucho de bolívar bueno que sabes bueno que libertó cinco países que murió en colombia y que ahora está haciendo una novela que se llama rojo con leche y como ese miles miles y miles y miles por ejemplo en los venezolanos que están fuera que me dicen mi hijo salió de dos años del país sabe muy poco de su país y con la serie vacas ahora se siento orgulloso de ser venezolano esas cosas esa serie tiene esas cosas maravillosas esos son los regalos que te da la vida a través de tu trabajo y poder llegar a tantas personas bueno con el permiso de claudia la carita así porque le va a proponer algo al ligero porque pues porque no sé con el perdón de pao de claudia te voy a pedir que hagamos un rapidito y esa es mi especialidad a las parejas la comida preferida de este país yo soy muy mala con la comida por la comida preferida de este país podría ser podría ser a ver 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 la arepa si la arepa pero la arepa de allá o es de acá yo no sé yo no sé de dónde es pero la mejor es la venezolana la reina pepia aparte no tiene la dulce que tenemos nosotros la cachapa la cancha la repita dulce con tú no te acuerdas de la repita dulce la que se en la que viene con quesitos y blanco rallado con una chicha acuerdo de tu primera visita a colombia la primera lista decisiones porque primer día que llegué me invitaron a ser uno muy bien la música también porque al final que llegué me fui a rumbia no sí bueno la siguiente que lo que más te gusta trabajar con colombianos la mística de trabajo con tuve a un camarógrafo que dice como quem va en bolívar me dice compadre compadre socio que ayúdame a triunfar viste más para acá ya sabes que está preocupado de su encuadre de su trabajo está estaba metido no entonces la mística de trabajo y que cada uno ama lo que hace muchísimo no solamente los actores sino todo el cuerpo técnico eso es verdad y hablando de eso un colega que más admires son muchísimos son muchísimos son muchísimos pero te puedo traer a dos que ya no están por ejemplo que son gustavo rodríguez venezolano tremendo venezolano maestro maestro daniel alvarado y por supuesto mi padre y mi madre no hay nadie que él mire más que ellos dos y en colombia un actor que en colombia que me encantó está trabajando con jairo y lo adoro camargo es decir este tremendo un maestro un señor un lord maravilloso trabajo con él en bolívar y disfruté las charlas entre escenas de escenas maravillas que voy a hacer la cuña por ahí ley creo que quiere hacer un taller de actuación y direcciones que lo vea o síganlo en redes sociales y hagan el taller que eso es un príncipe un lorio un genio les va a cambiar la vida bueno pues travesemos por eso rapidito rapidito bueno qué dirían don luisi y doña aidé en este momento si pudieran decirte algo mira mira hasta acá esos años 60 años 8 más o menos en londres con el hippie full esa foto la adoro qué buena foto yo siempre recuerdo a ambos con muchísima alegría aparte aunque suene duro y suene complicado yo he tenido que enfrentar muchas pérdidas en mi vida y es un momento donde ya lo manejas de otra manera no es que no duela pero ya lo manejas de otra manera entonces es raro que yo lo recuerde con tristeza pero sí sí me da dolor y me da rabia que no estén en este momento de mi carrera disfrutando disfrutando este momento de mi carrera porque me encantaría escucharlos porque aparte ambos son hubiesen sido totalmente crudos a decirme esto no sirve para un carrizo así o hubiese dicho me gusta o no me gusta y por ejemplo bolívar me es encantado que lo hubiesen visto y me hubiesen dicho que les parecía pues creo que es la opinión más sincera que hubiese podido tener siempre entonces hay momentos donde hacen falta incluso por ejemplo si en los diferentes momentos de matrimonio donde peleas donde estás cansado donde no sabes qué hacer creo que la mejor consejera de mí hubiese sido mi mamá y no está esos son momentos que digo pero la mayoría de las veces recuerdo con muchísima alegría yo tengo por por ambos una gran admiración mucho agradecimiento yo tuve una infancia muy feliz muy extraña como en comparación al resto de mis amigos totalmente diferente padrastro madrastra hermano por un lado hermano por otro este mucho más independiente que muchos pero una infancia muy muy feliz con una familia realmente maravillosa y entonces tengo recuerdos preciosos yo quiero que bueno cuando las personas se van y sobre todo los padres que han sido guías y mentores que te queda de ellos porque permanecen en uno por medio de sus mensajes sus enseñanzas dentro de tu vida que dices esto me lo hubiera hecho papá esto mamá me lo dijo mira muchísimas cosas aparte de ser una mezcla de muchas influencias pues está mi abuelo mi abuela que fueron seres maravillosos mi papá mi mamá mi padrastro que es un músico llamado Guillermo Carrasco que es un lord inglés y es un príncipe él decidió ser papá él me agarró de brazos y se divorció mi mamá cuando tenía como 18, 19 años y todavía en este momento yo lo llamo por teléfono y él va a almorzar conmigo para lo que necesite se ofreció a pagarme la universidad estuvo conmigo en todos los momentos importantes de mi vida cuando me llamó mi papá con ese humor músico los músicos tienen un humor más particular que otros tienen un humor bien particular entre ellos llegó al velor y mi papá me ve y me dice lo que te queda es esto que está aquí esto es lo que hay ese Guillermo entonces sí, me influencé de muchos pero por ejemplo una vez cuando cerraron Radio Caracas Televisión en Venezuela Claudia mi esposa estaba trabajando en Radio Caracas en ese momento estábamos viviendo juntos más no estábamos casados Venevisión en un momento determinado ha dicho ya habíamos ido todos los actores de Venevisión a otros canales a defender a Radio Caracas Televisión y Venevisión pidió que no lo hiciéramos más que ellos nos daban una ventana para expresarnos desde el canal pero que no le damos rating a otros canales que ya los demás canales se están aprovechando nosotros que estaban abusando entonces como que nos prohibió de alguna manera amistosa ir a otros canales entonces yo estaba recién firmado para protagonizar una telenovela la primera que iba a protagonizar en Venevisión y Claudia estaba en el día del cierre de Radio Caracas Televisión y yo las iba a ir a buscar y yéndose ya dije bueno la busco no me bajo la busco, no me bajo y después dije ¿qué pensaría tu mamá, tu abuela, tu abuelo, tu papá Guillermo Grau que está vivo de que tú por una novela no te bajes a dar la cara que es lo que quieres hacer? Oye, llegaron esas voces, ¿no? Te vas a sentir avergonzado toda tu vida me estacioné y dije no salgas, yo entro entré a Caracas Televisión y dije a lo mejor no me monto una tarima pero aquí va a estar hasta que se cierre este canal y me quedé ahí cosas como esas son las que vienen de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá, de mi papá mi mamá era mucho más loca que mi papá mi padastro era mucho más centrado mi mamá era capaz de gastarse la plata en ropa, en viajes y no tener que comer mi padastro era un tipo mucho más centrado entonces yo digo esta decisión es más Carraco que Ascanio está más Abreu que Ascanio está más Ascanio que pues tenemos que mezclar pero herramientas por todos lados claro maravilloso lo agradezco hay estructura filosófica por muchos lados y por muchas tendencias muy bien esta conversación sigue vamos a conocer un poco más de esas raíces de esas influencias y por supuesto de la actualidad porque está en Colombia Luis Jerónimo Obreu hablando de actuación hay actores y actrices que tienen sus estrategias en el set de la novela en Venezuela y ella me trataba en la vida real de acuerdo al momento que estamos viviendo como personajes o sea trabajaba fuera de escena hay gente que se queda en personajes fuera de escena mucho tiempo hay actores muchos de Hollywood que pasan los cuatro meses del rodaje metidos en el personaje no, pero pobre la protagoniza que se gana muchos enemigos claro si estábamos mal en la novela ella llegaba y no me saludaba a primera hora de la mañana ay, pero rayador no pongas excusa Marcelo algo hiciste no, porque cuando estábamos bien un día que estábamos en buena onda llegó y me besó pero quien me besó el personaje o la actriz y esto lo hablo porque el personaje de Bolívar ya para redondear un poco la parte de Bolívar y irnos un poco más en tus abuelos que se me quedó en punta por ejemplo un actor aquí se quedó pegado con Bolívar Montoya exacto hay dos Bolívares con los cuales yo no voy a luchar que es Montoya en Colombia que la gente ya lo ve y lo asume como Bolívar y Mariano Álvarez en Venezuela en Venezuela que son los dos así intérpretes que quedaron ya como como los Bolívares de toda la vida muy bien yo ahí no un abuelo que fue pionero don Pancho que en una época donde no existían los medicamentos genéricos él lo fabricaba pero que sí y una abuela doña Consuelo que se graduó del colegio a los 62 años estudió derecho y recibió su grado a los 70 o sea que par de abuelos que has tenido como influencia y ejemplos de vida ahí están los dos unos seres humanos excepcionales pero aparte en una época donde las cosas eran totalmente distintas ahora tuvieron tres hijas a las tres las hicieron profesionales las tres se divorciaron y en un momento donde el divorcio puede ser un escándalo las tres hicieron su vida como era independiente y mujeres fuertes mi abuela ya se incluso perdió mi abuela perdió dos hijas y al esposo tuvo que vivir lo peor que le puede pasar a un ser humano que es perder un hijo y ya perdió dos y un interés y una fortaleza insólita yo recuerdo rápidamente cuando mi mamá ya mi mamá fue algo casi que premeditado mi mamá fue de cáncer se calculó se pensó fue algo este controlado mi mamá llama a mi abuela a almorzar y le dice llamó a mi papá para ir a la compañía y llamó a varias personas y dice a mi abuela me voy a morir ok mi abuela sí no quiero llanto no quiero que me llames todos los días cómo me siento tú no vas a decidir absolutamente nada el Jerónimo aquí ya sabe cómo se va a manejar todo ya esto está decidido no quiero que me llames llorando todos los días cómo me siento quiero que me dejes tranquila y mi abuela sentada así wow qué momento segunda hija y en eso mi abuela dice ajá ok está bien y ahorita puedo llorar ahorita sí las dos chévere de aquí en adelante como si nada pasara chévere llorando las dos se abrazaron y así fue el tiempo que mi mamá quedó dos palos de mujeres que se sentaron aparte de que esa relación madre-hija donde vieron enfrentadas todo el tiempo porque se parecían un montón ajá o por celos mi mamá hacía con mi abuelo lo que le daba la gana y mi abuela le daba mucha rabia mi abuela decía Pancho hay que arreglar el techo del jardín no hay dinero y llegaba mi mamá papá que necesito comprar el carro toma el cheque y mi abuela rabiaba mi mamá hacía lo que le daba la gana con muchísima gente una manipuladora profesional y mi abuela era uno de ellos mi mamá cuando se despide me dejó en su carta una cantidad de cosas y aprende a decir que no claro ahora te lo digo porque yo no voy a estar porque me manipulaba como quería claro una familia como de película no sientes que estuviste inmerso o sea escuchar de tu abuela que hace toda esta peripla de estudiar tan grande y a los 70 años también graduarse como diseñadora de modas pero es que una cosa maravillosa caso único inspirador mi mamá se divorció cuatro veces mi tía una mi otra tía también y un domingo en casa mi abuela puede estar nosotros los nuestros los de ellos y ellos y los de aquellos puede estar mi papá con su esposa y mi hermano por parte de mi papá puede estar mi tío con su esposa y en casa mi abuela estaba así los hermanos de mis hermanos me dicen hermanos aunque no lo seamos y mi abuela agarraba su LTD montaba a los hijos de su hija pero también a los hijos del esposo de su hija en el mismo carro porque eran hermanos y lo llevaban para la playa y había maravillosa muchachera aparte Pancho yo estaba en una sociedad caraqueña donde era el presidente del colegio de farmacéutas por ejemplo y enterarse que su hija se divorció o que su hija mi mamá se escapó a Londres con un novio sin haberse terminado de divorciar que se yo mi abuelo estaba así ay Dios mío ay Dios mío mi abuelo divorció a mi mamá por un poder en Caracas y yo estaba en Londres con mi papá si esto Dios mío si no 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 era era una una infancia maravillosa porque aparte había mucho amor mi abuelo era eso hacía medicamentos genéricos cuando no existía llegaba a recipiente médico y decía esto es muy caro tómese esto hacía el turno él a los 70 años el turno cuando hace 24 horas de farmacia era amante amante de su trabajo aparte nos enteramos cuando muere que había comprado dos farmacias más por la zona o sea había asociado para que esas calles o esas zonas no quedaran sin farmacia y nunca había cobrado medio había comprado una sociedad apunta de medicamentos le daba la mitad de valor de medicamentos porque era insólito que saliera a una farmacia y que esa zona se quedara sin alguien que los atendiera no lo permitía se iba caminando y de transporte público la que manejaba era mi abuela porque mi abuelo como a los 20 y pico de años casi atropella a alguien y dijo que nunca más manejaba pero lo divertido era que entonces él lo manejaba mi abuela manejaba un LTD un Franklin 500 que era una lancha se iba carretera de 10 horas Caracas Calabozo y demás y mi abuelo le decía a ella cómo manejar y me decía cómo vas y cómo vas si tú no manejas y pedía y los hermanos el clan de hermanos una maravilla tuviste un par de pérdidas ahora lo hablábamos con María Alejandra perder un hermano debe ser una sensación horrenda horrenda sobre todo porque fue sorpresivo sobre todo porque no es una cosa mi hermana por ejemplo te vas preparando porque fue una enfermedad mi hermano fue básicamente lo fueron a robar le dieron cuatro disparos tres disparos estuvo ahí está mis tres hermanos Joaquín es el menor Max Chef y Antonio que es el que no tiene pelo que es el grande que decían el animal el animal el animal lo fueron a robar le dispararon y estuvo y fue una letanía estuvo casi cinco meses y medio en terapia intensiva veintipico operaciones entonces se te va el héroe se te va el que como verás el tamaño de ese hombre era gigantesco le decían el animal y era el que uno sentía que te iba a cuidar siempre aparte fue policía fue escorta presidencial era un tipo con una autoridad enorme que generaba miedo cuando te veía entonces era como el que te cuidaba aunque no estuviera y él y yo teníamos una relación muy muy especial yo era el menor pero por aquí era como el que más escuchaba recuerdo cuando lo fueron a despertar en terapia intensiva los hermanos algunos mayores que yo su hermano su parte de papá decían no lo despiertan hasta que llegue Luis Jerónimo porque va a ser el único que lo va a poder encontrar si se despierta de mala manera que relación esa relación hermosa que había que sin decirnos mucho nos queríamos y nos admirábamos mucho y fue uno de los que más me dolió o sea yo creo que mi abuelo porque fue el primero y para nosotros muy importante y él mi mamá porque ya sabíamos a lo que íbamos y fue una decisión tomada por ella mi papá fue sorpresivo pero uno está acostumbrado a que eso va a pasar que es parte del combo uno lo piensa pero él me dolió un montón me dolió un montón porque creo que estaba en el mejor momento de su vida estaba madurando se estaba transformando en un tipo mucho más amable más relajado estaba yendo bien en los negocios estaba haciendo una cantidad de cosas que le gustaban creo que estaba en un buen momento de su vida y se la quitaron yo creo que los seres humanos nos convertimos en seres más fuertes después de eso o no sé si también más sensibles y más débiles estás ahora con tu hermano que es chef mi hermano que es chef aprovechas ese espacio cada vez que estás con el padre aparte bueno vamos a que ve el tema también porque yo estoy como muy sentimental miren es domingo tampoco así es domingo y en la mañana pero pasemos por todas las emociones eso me encanta mi hermano Max que es mi hermano mayor es el único hermano que tengo de mamá y papá nosotros tuvimos una infancia desencontrada por completo lo que hicimos fue lanzarnos trancazos desde que desde muy pequeños un momento incluso donde nos dejamos de hablar un muchísimo tiempo él se mudó a Miami eso ayudó a que no nos habláramos porque no estábamos viviendo conviviendo estuvimos fúricos mucho tiempo más culpa mía que de él o el que más estaba bravo ahora yo no él y después del reencuentro ya de adultos ha sido una relación maravillosa seguimos siendo extremadamente distintos en un montón de cosas pero no mucha risa la última vez que discutimos algo estábamos en mi casa tomándonos algo él con la pareja que tenía en ese momento yo con Claudia y llegamos a un punto donde no estábamos de acuerdo ay Dios mío y aparte con unos tragos encima y discutimos y discutimos y discutimos y discutimos pasamos toda la noche porque aparte somos tercos los dos discutimos en un punto se fue nos abrazamos nos besamos y le dije por lo menos esta vez ni nos insultamos ni nos pegamos ya hemos crecido es verdad es verdad estamos evolucionando pero hay un profundo amor pasa que nuestra familia yo siento que no ha sido o sea por ejemplo Claudia mi esposa se habla todos los días con la mamá se habla por lo menos dos veces al día con los hermanos nosotros podemos pasar una semana sin hablarnos hasta dos o tres semanas aparte tenemos en ciudades distintas pero hay un profundo amor ahí es como me decían tú no te sentiste te sentiste alguna vez extraño por ser de padres divorciados yo dije yo además tuve ese trauma el amor porque eso y me di cuenta adulto que nunca lo sentí porque siempre me sentí profundamente amado tuve un padrastro maravilloso unas madrastras maravillosas tuve unos abuelos tuve una familia que te acobijaba aunque mi papá lo viera nada más los fines de semana o después se fue a vivir a otro país pero llegaban unas cartas hermosísimas yo siempre me sentía acobijado de amor entonces nunca tuve ese trauma igual es con mis hermanos puede ser que no nos hablemos nunca pero en el momento que vamos a estar vamos a estar ahí una vez por un tema Max mi mamá estaba en Caracas estábamos en el carro y yo tenía una camioneta que era dos puertas nada más entonces llegamos al carro y el caso otra vez empezamos a discutir cada vez estaba sentada delante mi mamá no estaba atrás y cuando empezó a discutir con otro chofer cada vez terminó con la cara así en el tablero y ya más se estaba bajando por la ventana porque decía antes que se baje el verón me tiene que pegar a mí y él se estaba abrazando por la ventana con mi hermanito ni a balazo es una cosa de desesperación pero mira que en el fondo hay esa protección hay una protección enorme a mí me está gustando Luis Jerónimo porque él está abriendo su corazón hoy aquí nos está mostrando que es un ser vulnerable a eso vinimos sí de virtudes de defectos pero la llegada de Claudia a tu vida sí marca un momento importante porque se convierte en ese polo a tierra en ese equilibrio en ese cálmate mi amor que todo va a estar bien bueno ya va momento momento que a veces cálmate mi amor es este lado la cosa es mutua esto parece de novela mira hoy es el día internacional del matrimonio hoy es el día del matrimonio cuántos años de matrimonio acabamos de cumplir 13 13 años mira esa foto es portada de una novela sí sí mira qué linda háblanos de Claudia esa mujer que te robó el corazón una actriz maravillosa una mujer hermosísima cuando digo que a veces el cálmate mi amor es de mi lado porque tiene un ímpetu siempre para todo ok la historia con Claudia y mía arranca nosotros nos conocimos en el set de una telenovela por una cosa muy extraña ella era muy amiga de una pareja de mi hermano Antonio del animal sí de Daira Lambis entonces eran muy amigas porque cruzaron en Venezuela en el mismo año ella había ido a mi casa y yo jamás en la vida la había visto pero llegaba había una fiesta de Antonio y decía qué hubo qué hubo y subía a mi habitación y no me involucraba y ella tenía una relación de mucho tiempo y mi mamá yo recuerdo que mi mamá estaba dialogando en la novela donde yo estaba trabajando y dice Claudia la gata era un personaje de lo más importante que estoy feliz por ella y yo ¿quién es esa? bueno no sabía porque yo no la conocía y me tocó en esa novela porque aparte grabamos muy por dejo hacer una escena con ella y una escena muy fuerte porque yo hacía de un malo y tenía que violarla o intentar violarla en escena entonces yo la veo a esa niña empezaron con el pie derecho yo la veo y aparte sabía que era su primera novela y en el motorhome dije ok vamos a romper hielo vamos a ganar confianza vamos a sacar no sé qué y empiezo a echarle chistes a buscarle el humor ¿no? para romper el hielo y veo que tiene un sentido de humor maravilloso y la veo aparte preciosa y digo a España ya no está pasando algo ¿qué está pasando aquí? hago la escena y tenía un talento maravilloso ok ok aquí va atrapado entonces yo sabía que tenía una relación muy larga en ese momento seguimos trabajando seguimos coincidiendo varias cosas un día le dije a manera informativa usted me encanta como para casa muchacho y perro yo sé que usted está con su relación y que no le va a montar los cuernos del novio entonces no me preocupa nada más de manera informativa si alguna de usted está soltera estoy a la orden pero ese muchacho es oiga anoten ese tipo pero ya va que no queda ahí no seguimos viendo no pasaba nada pero seguía estando eso ahí la quimiquilla la quimiquilla la quimiquilla la quimiquilla y un día a mí se me ocurre ok mandé a hacer no compré mandé a hacer el anillo de compromiso ¿qué? pero que lo puse en su cajita se lo dejé en su camerino en el canal y le dije no te estoy pidiendo matrimonio te estoy demostrando que la cosa es en serio cuando te provoque ponértelo me avisas no pero es que además es como no es el pitbull de la conquista es el pitbull de la conquista ahí le dejo el anillo usted verá usted verá bota la suelito para que vea que la cosa es en serio no no y ella termina con la relación pasaron unos meses empezamos a salir y empezamos y ella me dice acabo de terminar una relación de siete años yo no quiero nada serio vamos a salir sin compromiso perfecto yo no tengo ningún problema como dicen todas las mujeres al principio a las tres semanas ¿dónde estás? que no me has llamado sí claro todos son iguales yo no quiero compromiso yo no quiero nada pero llámame todos los días pero es que llega Salvador también y cambia la lectura pero lo que me enseñó Claudia maravilloso o muchas de las cosas me ha enseñado es que por ejemplo yo antes le huía el conflicto en pareja yo jamás viví con ninguna otra mujer que no fuera ella yo nunca me atreví a mudarme ni a mudar nadie de mi casa yo amo la soledad o sea yo soy bastante ermita sí yo soy bastante ermita yo disfruto estar solo entonces Claudia me mostró en relación que una pelea no era nada grave o nada para romper la relación yo era la primera vez que después a cuatro ojitos decía buenas noches gracias muy amable la siguiente sí no 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 y ella me enseñó que cuando hay una base de amor verdadero discute lo que tú quieras el amor no está variando porque estemos bravos en este momento porque yo peleé contigo no dejo de amarte y es verdad y pasan todas las relaciones con los hermanos con los padres uno pelea pero no deja de amar no da para separarse no da para separarse uno se separa cuando el amor se acaba y a veces el amor se acaba sin que pelees sí eso está chévere porque a veces uno discute con la esposa y uno dice en el fondo ya esto no me lo tengo porque calar más ¿me entiendes? y una pelea no puede ir más de un día pero no pero el amor continúa el amor está ahí en un momento que estás obstinado de la convivencia pero es la convivencia no es la falta de amor son cosas distintas no me mires así con esos ojitos ligeros y más cuando llega un hijo y más cuando te dan el regalo más preciado de la vida sí pero ojo yo estoy de acuerdo en que si un matrimonio no funciona el hijo no es motivo para quedarte porque va a sufrir más de lo que le vas a regalar claro yo creo que la paternidad y la maternidad no tienen que ver con un acta matrimonial tú puedes ser el mejor padre y la mejor madre del mundo sin estar casados claro lo has vivido lo has vivido en carne propia entonces no es una razón para estar indudablemente llega tu hijo y ves el planeta de otra manera hay otra emoción en la vida hay otro motor hay otras hay otras razones para todo de verdad suena cliché pero yo le digo hasta ahorita por ejemplo una videollamada pon la cara que me hace feliz y yo puedo estar cansado agotado estresado murmurado y verlo sonreírme quita todo por lo menos esos 10 segundos es una cosa maravillosa pues mira queríamos tenerte aquí conversar contigo conocer un poco más de esa esencia tan especial que estamos conociendo hay un tipo que acepta sus vulnerabilidades que sonríe que va de la tristeza de la euforia y este es el libro Jerónimo Aurelio que queríamos conocer hoy Sandrita el original y no hoy aquí en la familia bravísimo para que descubrieran ese ser humano que hay en ti tan especial tan único tan único tan único original hay postillito para el Jerónimo que sea el primero y no el último no señor hay cobijita para el cabecito colombiano hay suscripción a el tiempo digital eso me interesa un montón aquí está la ABC pones una clave y quedas suscrito perfecto para que estés al día con las noticias y aquí está el bravísimo para Luis bravísimo pobre gracias gracias